En el Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal, sede de Jesús, las tecnologías de la información y las comunicaciones son una herramienta fundamental para la convivencia, el buen trato y la educación. ¿Qué significa convivencia? Ser solidario. Ayudar a mis compañeros. Compartir y ser tolerante. Partiendo de los problemas de agresividad y de intolerancia que presentaban los niños de educación básica primaria en nuestra sede y que se reflejaba principalmente en el patio de recreo, nos dimos a la tarea de grabarlos, cuáles eran sus prácticas, cuáles eran sus juegos y posteriormente editar este video y proyectárselo a todos los niños de la institución. La idea surge de la necesidad del cambio de actitud de los niños. Los niños por la situación familiar, por el estrato socioeconómico en el cual dependen, por la ubicación geográfica, los niños vienen de un ambiente de conflicto. Ante los problemas de convivencia que afrontan sus alumnos, los docentes crearon un banco de valores que desarrollan motivados en los computadores. Como tenemos que trabajar en parejas en los computadores, hemos aprendido a ser más amigos y más compañeros. Un testimonio de convivencia que trasciende el aula de clase y el patio de recreo de la mano de la tecnología. Yo me he motivado mucho en todos los cuentos de literatura, porque el año pasado yo ocupé el primer lugar en el concurso del cuento. O sea que el computador lo puedo resumir como un puente de comunicación entre el docente con los estudiantes, entre el docente con los padres de familia y entre el docente con la sociedad. Confianza, amor y dedicación al trabajo pedagógico han hecho de las tecnologías una herramienta que genera valor y contribuye en el mejoramiento de la calidad de la educación. Para estas pruebas del Estado IFES han sido maravillosos. Eso ha sido para nosotros y esperamos mejorar los resultados en este año porque esa herramienta fue extraordinaria.